Hola gente de todos somos quien novedores para nuestro canal y esta vez del ultimo evento de respawnables de la Ato.com Y como ven ya 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 llego el ultimo el ultimo trial y ya el ultimo donde nos dará la belleza covecita Y como ven esta vez ya por ultimo ya lo que agregaron para pasar el evento Bueno agregaron el pack de veneno como mucho ya lo han de recordar salio en el anterior evento Y agregaron el rifle de mono que yo por si no lo tengo pero se ve que es muy bueno Y como ven estos van a ser los premios de este evento y como yo soy muy malo para jugar no he completado el evento Y pues no he obtenido todos estos premios pero lo que ahora nos van a dar van a ser escuritos Nos van a dar dinamita, nos van a dar dinerito, nos van a dar medallas trampas Y nos van a dar un nuevo skin del francoterior semiautomático Luego de esos detectores unas granadas de, a ver, ultra granadas Luego nos van a dar doscientos, doscientos veintidós de orito Luego bomba ninja Y nos van a dar la gran arma nueva que se llama ranger Que no se como este porque yo no me la he ganado Y como ven tiene dos de daño, dos de alcance, tres de presión y cuatro agilidad Y como ven se ve que trae como el cañón de rifle que trae una habilidad especial Pero quien sabe como este Y como ven también otra nueva noticita También ya logré el trabuquito dorado aquí Como lo ven Ya tengo el trabuquito dorado que en sí sí me costó avanzar mucho de rango Pero ya aquí traigo el trabuquito dorado Y vamos a ver cortamente para que ustedes no se aburran A lo mejor si avanzo de plano y me quedo y el evento lo doy por muerto Y si lo logro voy a hacerlo Voy a subir un video de como es que funciona la nueva armita Para que ustedes se den una ideaza para los que todavía no la consiguen Pero a ver si puedo Porque lo único que no he podido hacer es ahorita Este matar a los cinco enemigos sin recargar Porque me faltan Pocos me matan Y a matar al último y no me la cuentan Yo que sepa Y no recargo Es lo peor de todo Pero bueno Yo no puedo No, no puedo Simplemente no puedo Porque soy malo Malísimo Y con la escopeta Curiosamente No se puede por No sé No se puede Con la escopeta dorada No se puede Porque Es que Matas a los cinco Pero no te los cuenta Es lo que yo no No entiendo Como ya tarda en cargar Es lo que de plano no entiendo La verdad no Este No entiendo Por qué Con la escopeta dorada No se puede Ah, ya me la tocó Con burro No se queba Nada Ya tiene el último rango Bueno Vamos a ver Si ahora Si puedo Esa si se dio No, 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 no Puede Siete Si, siete No puede ser, no llego ninguno. A ver, ahora sí, ahora sí, vamos. ¡Qué malo soy! 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 Comenten si ustedes ya son esos bellos rangos y me digan en la caja de comentarios quién de ustedes ya completó el evento, quién ya la logró y me den una idea de cómo es esa bella arma. ¡Qué malo soy! Y espero que también otra vez revinden el botón del aixper, don Amaduro. Y eso es todo Un besazo hasta la próxima Chao, se cuidan